Gracias por el pase, Leonel B. Nosotros nos encontramos aquí en el estado portugués y específicamente en la casa sindical ubicada en Acarigua, Araure. Son las 10 y 43 minutos de la mañana y vamos a conversar con representantes de la coalición sindical que hacen vida aquí en la región porque ellos denuncian hoy la irregularidad que existe con el programa de alimentación escolar. Vamos a escuchar las declaraciones de ellos para que nos amplíen la información. María Elisa Lazar. Sobre la parte que queremos denunciar hoy en día, es no solamente por los estudiantes de las instituciones, los niños de las instituciones, sobre las alimentaciones escolares, sino también por los hijos de cada uno de nosotros como educadores. ¿Qué es lo que está sucediendo dentro de la alimentación escolar? Que la alimentación escolar es un llamado, sobre todo para los estudiantes hoy en día, para los planteles, ya que esta crisis, que para nadie es un secreto, la crisis que estamos viviendo, ellos son utilizados en el momento para el plan de acción de nuestro gobierno como hoy. ¿Por qué? Mientras a un estudiante tú le ofreces su alimentación básica, que supuestamente es básica, es una alimentación balanceada, es incorrectamente falso, ya que ellos reciben solamente dos o tres veces al día esa alimentación, que son una porción muy pequeña, que es de carahota o arroz, a veces carahota con arroz, carahota con pasta o frijoles chinos muchas veces solos, en otras que otras instituciones puede ser diferente, pero le varía que sea un pedacito de plátano o un pedacito de bollo. Pero la alimentación balanceada en sí, que necesitan nuestros hijos, nuestros estudiantes, nuestros niños, es cada día más deteriorada en nuestras escuelas. Los niños están, si nos ponemos a ver, hay mucha nutrición aquí en nuestras escuelas, muy mala calidad de alimentación escolar. Para mí en particular, María Elisa Lazar, vuelvo a sostener, la alimentación escolar para ellos es una estrategia, porque sabemos para nadie es un secreto que no tenemos un buen salario digno como para cubrir nuestra canasta básica, y los estudiantes los mandan a las instituciones con el fin de recibir su alimento. Pero, ¿qué es lo que sucede ahí? Que la realidad es otra, la que sabemos todos. Esa realidad que están matando nuestros hijos prácticamente. Nos comentabas que aquí en la región se estaba apenas dando alimentos en las instituciones tres días a la semana. ¿No se cumple con la jornada de cinco días, que es la que los niños van a las instituciones? Muy pocas veces, muy pocas veces se ha cumplido, sobre todo durante este inicio de año, no se ha cumplido totalmente en la semana, ha sido irregularmente, y como les dije, se inició con carabota y pasta, y arroz y carabota, y cuando no es carabota sola, con arroz, le dan frijoles chinos. Es algo que si ustedes visitan a nuestras instituciones escolares, es visible lo que estoy diciendo. No es posible que dentro de nuestras formaciones escolares, en formaciones contando el himno, hay muchachos desmayados, hay muchachos que en momentos se ven pálidos, y resulta ser que esos niños vienen sin su alimentación, contando que en nuestras instituciones hay alimentaciones, porque el llamado a los representantes a través de teléfono, a través de mensajes, ahora con sus grupos de representantes por medio de WhatsApp, manda que está la alimentación escolar. Resulta ser que no es una alimentación balanceada, ellos no tienen carbohidratos, no tienen proteína, sino como ya les dije, sin volver a... Para nadie es un secreto que tenemos fallas, fallas de nutrición, o sea, tenemos nutrición en nuestra escuela. Tenemos muchas fallas, no solamente para esos estudiantes, para nuestros hijos. Nosotros somos docentes y el salario no nos alcanza. Entonces, ¿qué van a velar por los estudiantes? Por los estudiantes tampoco, pero por los hijos de nosotros menos. Ok, muchísimas gracias. Escuchábamos las declaraciones de los representantes de la coalición sindical del Estado portuguesa que denunciaban hoy la irregularidad que existe con el programa de alimentación escolar, indicando que no existe ningún tipo de proteínas que le puedan dar a estos estudiantes en las instituciones públicas. Este programa es un programa del gobierno de Nicolás Maduro que ofrece alimentación, debería ser diaria, a los estudiantes en estas instituciones públicas. Con esta información nosotros despedimos este pase desde Portuguesa invitándoles a que sigan en sintonía de la señal de BP y TV. Les reportó María Ángel Moro Colmenares. Esta transmisión es presentada por Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería, visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curacao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.